pues hola hola mis amigos de mi canal de youtube aquí seguimos en un nuevo episodio del pokémon edición cristal y bueno pues no lo habíamos dejado ya habíamos ganado el segundo líder antón aquí en pueblo azalea y ahora bueno teníamos que al encinar que no vamos a encontrar en el encinar bueno pues mucho pokémon tipo bicho eso está claro bueno ya no sale el primero venón bueno muy blandito aquí venón no sé y este que hacemos madre mía si ya casi le podemos tirar una una pokeball no que éste todavía no le tenemos bueno ni le habíamos visto tampoco vale mira los captura menos lo hemos tenido que ni debilitar bueno bueno registramos aquí los bichitos que come sólo salen por la noche así que durante el día duerme en el hueco de un árbol vale muy bien y eso me quiere decir que qué bichitos come son también pokémons a ver qué me dice este señorito vaya mi jefe se va a poner furioso se me escapó el farfes que corta árboles para conseguir carbón no puedo ir a buscarlo al encinar demasiado grande y oscuro para mí joder pues si ya estás en el chico lo ves necesitamos esto este árbol se puede cortar sí pero necesitamos pues lo dicho un pokémon que aprenda corte y primero tendremos que conseguir corte un odys que graciosillo odys vamos a hacerle un placaje a ver le mataremos igual es demasiado poderoso pilloto vamos a cambiar a otro pokémon porque vamos este se lo explica ya que el personal que no es ni medio normal vamos a poner aquí a youtube por ejemplo porque vamos vamos le da una piña bueno aquí está el farfes vale y ahora tenemos que tratar de que vuelva a donde está ese muchacho vale otro odys tenemos aquí al siguiente también bueno quedaremos un placaje también a ver no sé si le mataremos de un placaje no le hemos dejado ahí lo que yo quería dejarla ahí blandito para lanzarle una pokeball y capturar aquí al al bueno odys eh mochila no poción no hombre no pokeball también no se ha salido ni cáterpi ningún cáterpi por ahí y deberían de salir y paras salen paras también yo creo ya está odys capturado bueno vamos a ver que nos dice odys registros en la pokedes durante el día se agazapa en el frío subsuelo huyendo del sol la luz de la luna le hace crecer mucho o sea pues vaya planta más rara ¿no? si es lo que es esta necesitará sol ¿no? como llámame loco ¿no? otro odys madre mía estamos petados de odys ahora vamos a probar magnitud a ver magnitud 5 va casi no le hace nada magnitud 5 pero como te casca un magnitud 10 bueno 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 ese es como un cao cao en el 1 es es ataque es y yo creo que no volvió a salirse en ningún otro juego de pokemon solo sale aquí magnitud en estos en el oro en el plata y en el cristal yo creo vale un revivir mira el primer revivir que encontramos pues igual nos viene bien no dentro de mucho tiempo eh bueno a ver farfes vale hay que tratar de mandarle ahora para el otro lado otro odys pero más flojillo este bueno vamos a ver magnitud 6 bueno se supone que este tiene que caer pero facilillo eh pasa que nos dan poquillos puntos bueno vamos a ver a ver que nos cuenta este farfes para allá ya se va para allá aquí creo que nos tendrían que dar algo ¿no? tiene pinta otro venonam madre mía pero aquí donde están los donde están aquí los los cáterpins y eso bien por su ausencia bien por su ausencia pues no no veo que haya nada a ver no hay más por aquí cosas que encontrar que me estás contando un saidad aquí esto sí que no sabía yo que salía un saidad aquí vale perfecto mochila vale para la buchaca ah pues nada que cabrón oye está fuertísimo eh mmm bueno vamos a ver otra vez una pokeball no nos la rompas por dios saidad no seas cabrón bueno bueno capturado pues a saidad igual si lo utilizamos que no tengo pokemon tipo agua por ahora eh está dotado de un poder psíquico que no podrá usar si no tiene las neuronas despiertas del todo vamos que es nunca eh quieres darle un mote no saidad fue enviada a PC débil vale bueno vamos vamos que cabrón a ver que echarle más para allá vale 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 si le tenemos que dar la vuelta por donde hemos ido y decía yo que era demasiado fácil mmm 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 bueno a ver youtube ya es hora de que subas al 17 no tío digo yo no joder macho pero que duros estos puñeteros venona bueno a ver después se transforma aquí en un en un polillón de cuidado eh vale a ver donde está aquí el farfes vale madre mía vale no para eh que tío pero vete para tu sitio hombre por dios va el mítico hot top vale que no nos va a estar mucho más por aquí que este ya subió vale joder madre mía menuda cantidad de menuda cantidad tenemos aquí de no me fastidies no me fastidies bueno vamos a ver venga farfes tira para allá muy bien así me gusta que golfo nos la juega nos la está jugando sí sí pues definitivamente salen saidad a tope a ver lo que te dan por derrotar un saidad menitud 7 ostras eso ya le duele efectivamente 80 eh ostras no está mal para estar a nivel 7 a ver venga farfes tira para allá pesadito joe es que no es que no avanzamos eh un centímetro sin que nos salga un un pokemon nuevo eh bueno por los saidad igual si sale rentable derrotarlos eh porque nos dan bastantes puntos magnitud 6 un poco más de vilcantes vale es que suerte muerte lo mínimo creo que es magnitud 4 y después esta magnitud 10 que eso es vamos un K1 osea como te de te revienta todo a ver que no te vayas para arriba vete para allá para donde has venido ahí ahí ya le hemos ya le hemos aquí guiado el tío venga venga goma cabrón aquí venga ua muchísimas gracias el pokemon de mi jefe os decía porque no tengo medallas bueno a ver depende a que nivel este si esta a muy 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 bajo pues no no te va a obedecer vale a ver ah mi farfetch lo encontraste es para nosotros sin tu ayuda vamos sin su ayuda no podríamos cortar árboles para hacer carbón vegetal gracias como podria agradecértelo ya se coge esto M1 corte vale muy bien enséñale a un pokemon para que cortara los bustos pero necesitarás las medallas la medalla de gimnasia de azalea para usarla pues si pero ya la tengo lo que pasa que ahora vamos a ir a al centro pokemon de aquí de puebla azalea de un pispas porque vamos aquí a a ver donde estamos vale pcd de build vale vamos a dejar a venona venona a odys igual le dejamos porque lo de tenemos que tenemos que enseñar corte a alguien y yo creo que odys si no me confundo a ver mochila vamos a ir a las MOMT aquí vale mira la MT39 que encontramos otros días rapidez que no la había mirado rapidez siempre golpea lo ves vale perfecto corte vale bueno a ver saida le podemos evolucionar a goldu que nos hace falta un tipo agua no tenemos nada aquí tipo agua para cascar a a los de fuego y eso bueno aquí tenemos otro saida madre mía está apestado de saida no me acordaba yo que había tanta diferencia entre magnitud 4 lo más bajito mire este igual ni le mata lo veis es bajísimo este que digo que es lo no me acordaba yo hay mucha diferencia entre pokemon del oro y del y del plata aquí con el cristal se ve que cambiaron ahí de las salidas y pues me tienen un poco despistado porque vamos aquí normalmente salían paras por ejemplo catterpiece metapod algún widel creo ah mira hablando de el rey de roma si si es que este tenía que salir vamos obligatoriamente tendría que salir el mítico paras de esta zona vale a ver ah que cabrón no me jodas hombre oye cuando le queda nada oye que rabia eh me da una rabia que me hagan eso a ver vamos a ver joder vamos a hacer un placaje y lo que dios quiera oye vamos a hacer un placaje y mira ahora ahora fallamos a ver venga a ver venga ahora mira lo podemos haber hecho desde el principio y nos habríamos ahorrado dos pokeball ay dios mío que está visto que no se puede jugar de noche está uno tonto vale pues otra captura más ya hemos hecho tres durante el vídeo eh ya tenemos igual una veintena de pokemon atrapados eh vamos ya en el poke des entre atrapados y la gran seta que lleva a cuestas le sirve para obtener savia de los troncos de los árboles bueno la gran seta no las grandes setas no queréis decir porque tiene dos setas bueno a ver ahí está el santuario de lencina aquí se supone que si eres un putísimo amo un putísimo amo eh vas a lo diré vas a a obtener a celebi ahí con no se que trucos y no se que cosillas y obtienes a celebi yo no digo más yo no digo más vale aquí hay otra pokeball pero aquí creo que no me daban golpe cabeza no yo creo que vale para golpear ciertos árboles y que te salgan pokemon por ejemplo gerard cross o sea el pokemon escarabajo que a mi me gusta vale ataque x esto lo venderé no me gustan nunca las uso vamos no no digo yo que no sean súper mega útiles que seguro que lo son pero no sé no me hace gracia vale contratidoto por si me envenena bueno vamos a ver si conseguimos golpe cabeza que si si que me vendría bien vale vale porque decime en polvazalea hay varias zonas ahí que que nos puede salir hair cross perfectamente eh mira vamos a ver ojo lo que pasa que es que no avanzamos bueno luego podemos usar el repelente para llegar hasta aquí hacía falta ya abrir el puñetero huevo de de togepi para dejarle ya en es que me está ocupando ahí un sitio a lo tonto qué lo ves aquí está el muchacho mira ah joder oye cuando vamos a hablar con el pero esto será posible bueno qué pesadilla de gente chico qué pesadilla a ver que qué hago agitar los árboles con golpe cabeza Mira, es muy divertido Toma, pruébalo Miguel recibió golpecabeza De puta madre La MT2, a ver Agita los árboles con golpecabeza A veces caen Pokémon dormidos Pues sí, pueden caer dormidos A ver a quién se lo enseñamos Porque vamos a intentar ir a por un Hercrofts A ver Gol tiene golpecabeza A que Pokémon Sí, a ver Yudu, Wailer, Saida Pues no sé, igual a Yudu, ¿no? Para que tenga un golpe aquí Es tipo normal este No, para que no sea todo Bueno, tiene uno roca, uno tierra Bueno, normal le tenía placaje Pero bueno, a ver Tenía rizo defensa, ¿no? Que no le ve mucha gracia, ¿no? Pues le quito rizo defensa Placaje, bueno Siempre por si tengo que debilitar algún Pokémon Pues le uso A ver, vamos a por la azalea Que ahí se supone que Hercrofts Tiene que salir, no sé Después usamos repelente Para llegar rapidillo aquí a A Ciudad Trigal Que lo tenemos ya ahí casi Prácticamente Vale, magnitud Lo primero que vamos a hacer Es casi ni intentar enfrentarnos A ningún entrenador ni nada Vas a prácticamente ir a toda velocidad A intentar capturar un Un Nidoran macho Porque me encanta Encima puede aprender patada baja Yo creo que aprende O doble patada Doble patada aprende Y contra los Pokémon tipo normal Que nos va a tirar aquí Blanca, creo que se llama Blanca, ¿no? La líder gimnasio Nos va a venir de puñetera madre Madre mía A ver, Saida Pesadito Ya veis que es un capitulillo Bueno, de transición Hemos encontrado aquí Corte Pero bueno No tenemos aquí Grandes combates Por ahora Ni nada Por el estilo Magnitus 8 Madre mía Que hostias Vale, vale A ver, ¿qué me llama? Chano Joven ¿Qué me va a contar? Hola Miguel ¿Qué tal estás? Soy Chano ¿Tienes un minuto? Reunamos para luchar Esta vez no lo tendrás tan fácil Bueno, bueno A ver Eres un parguelilla ¿Qué tienes? Ya un Tu ratata está el 5 Me da el 4 Bueno, por aquí había ciertos árboles Que yo creo que Por esta zona No eran Yo creo Aquí hay unos árboles estos Esta zona de por aquí Que hay que A ver Hay que ir probando árbol con árbol Bueno, a ver Nada, no, nada Este nada Los hay que O sea Por posibilidad Que te puede salir Pokémon Y alguno puede ser Hercos ¿Dónde era? O donde En la huerta Del buen amigo de César Creo que había un árbol Que podía salir Hercos De esos 4 Nada Por ahora no está pasando nada A ver, venga Ahora, ahora Mira, Pokémon Un Spearwood No me jodas Dormido Como una Magdalena El tío Nada, venga No puede huir ¿Por qué? Pero si está dormido ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, nada Pues nos la tenemos que cargar A ver No sé a qué nivel está Creo que al 10 salen ¿No? Me parece Venga Lanzar rocas Y a continuar Vamos a comprar Unas Pokéball Que el Hercos No veas como chupa El maldito Hercos Chupa Que flipáis Mira, 82 Me da prácticamente Prefiero cargar Monsaida De verdad Os lo digo Mira, aquí también De aquí Yo creo que también salía Algún Comprar A ver Pokéball Vamos a comprar 21 Por si las moscas Vale Vamos a ir Igual César Ya nos ha hecho La La Pokéball Que la habíamos Encargado No sé cuál Te darán Por Bunguri Blanco Rapidball Puede ser Que nos den Es un árbol Oye, mira Hay una Vale Vamos a ver Que no sé cuál Me darán A ver César Miguel Acabo de terminar Tu Val Ah, sí Mira, rápido Val Sí, sí Me sonaba Que yo creo A ver César Ha salido muy bien Intenta capturar Pokémon con ella Vale, a ver Tienes Bunguri Y sí Otra Vamos a ver Otra Rapidball Venga Tardé en fabricar Un día Vuelve mañana Por ella Vale Bueno, a ver A ver Que esto es suerte Aquí, aquí sale alguno También podría ser iPom Yo creo que podría ser Mira De hecho De rey de Roma Dormidito está el tío Pues en el mismo Que sale iPom Pueden salir Tejercross No sé si tienes Un 10% Que te salga Algo así O sea Pero en el mismo árbol iPom sigue ahí Dormido La mona A tope Tío Vale Perfecto Mochilita Y a ver Si le capturamos Claro iPom O le tiras De un árbol O igual que Hercross O no te va a salir En ningún Joder Que cabrón Dormido Y debilitado A tope Y no le Y no le capturo Son Pokémon O que O los capturas así O no los vas a ver O sea No salen Y en la hierba alta Vale Capturado Bien Perfecto A ver Vamos a registrar El cuarto Pokémon Ya Se vale de la cola Para colgarse De las ramas De los árboles Y coge impulso Para pasar de uno al otro Bueno Aquí Un york de la jungla Un tarzán De la vida Aquí Este pequeñazo Pues en este árbol Debería de salir Unos jerks Bueno Que ahora no pase nada Es normal Porque acaba de caer Un Pokémon O sea que Esperemos a que se recargue Vale Ha vuelto a salir Un Spearot Veamos que los que salen iPod Tiene que salir Digo yo Vamos Vamos a probar Diez veces Y si no Oye Seguimos más adelante Y lo intentamos Más adelante Es que ya te También Herkos Es que está bien Porque como Prende también Tipo lucha Pues está muy bien También Bueno Otro iPod Vale Está dormido Dormido como un tronco Está el tío Y más de noche Claro Pero magnitud Diez Bueno Bueno Esto se carga Vamos Es K1 Esto Hostia 134 Da eh No está nada mal Eh 134 Es que creo que salen Al 10 Los que se can Del guindo Este Vale Otro Spearot Vale Vamos a lanzar Roca Venga Hombre Pero no saldrá Un puñetero Herkrox No me fastidies Hombre Nada A ver Venga Hombre Nada Oye Otro iPod Oye Son todos más rápidos Que yo Y mira que estoy Al 18 Ya No me fastidies Vale Venga Hombre Vale Mírale Hablando del Rey de Roma Un puñetero Herkrox Y bueno Sale Sale despierto Herkrox Herkrox Sale despierto Eh Bueno Placaje Putísimo amo Está mamadísimo Es guapísimo Vale Me va a bajar la defensa Falle el ataque Joder Que pesado No Que cabrón Es verdad Que podían huir Joder Qué mala puta suerte Oye Joder Qué suerte más mala Por Dios Bueno Espera Que nos ha salido otro Vale El mismo El mismo Digo Pero a ver Vale Venga 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 Mole No huyas Herkrox Tío No huyas Mochila Venga Por lo menos Vamos a tener Una oportunidad Aquí De Tenemos dos Super A ver Qué azules Madre mía Perfecto Hemos capturado Herkrox Perfecto 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 De puta madre Vamos a registrar Aquí a Herkrox Tiene una fuerza Descomunal Puede Sin gran esfuerzo Arrojar objetos Que superen Su peso En cien veces Joder El tío Fue enviado A la caja de vil Perfecto Capturaka Capturaka Pokémon guapo Donde los Donde los haya Vamos a ver Vamos a Dejar Aquí a ¿Quién Capturamos? A Odis ¿No? Bueno Pero es que Odis Odis Nos hace falta Saida ¿Cuánto le quedará Al huevo? Con una Dejamos a Saida A ver Y sacamos A Herkrox Es que Nos va a hacer Falta Para cortar El maldito Mato De los cojones A ver Salvo que Herkrox No sé Lo bueno De las MEO Que nunca se acaban A ver Contiene La MEO Corte Vamos a ver Si Y ¿Quién lo puede aprender? ¿Hercrox lo puede aprender? Venga Herkrox Ha aprendido Corte Bueno Entonces ¿Qué hacemos? Volver a Por Saida Joder Es que ya Digo que Me hacía falta Desprenderme Del maldito Huevo Este Ya De las narices Oye A ver Dejamos A Odis Y sacamos A ¿Dónde está Este Begueñajo? Uno Sadlet Zugar Venonat Saida Dentro de poco Vamos a tener que cambiar A la caja 2 Ya Que esto Aquí había que venir Y cambiarlo Que no era Como ahora Que va manual Bueno Pues vamos a ir Hasta la zona De Ciudad Trigal Y yo creo que Vamos a acabar Ya este vídeo Allí A ver Lo que vamos a hacer Es Mochila Para llegar rápido Vale Repelente 100 pasos Vamos a aprovechar Porque si no No llegamos Nos va a llevar Tres vidas Vale Herperos cortó Nos estará repelente Va a punto De irse A la puta Ya Pongamos 100 pasos Ya casi están Ahí Vale Ter Vamos a recargar PP A ver Eh ¿Qué vamos a hacer? Eh Cambio Que vaya Hercross Aquí Fortaleciéndose Este que hace Este señor Oh Combate No fastidie No me acordaba yo Que había combates Dentro de aquí Del encinar Pues nada Manos A la obra Un Lediva Pipipi Al 8 Bueno Aquí tenemos A Hercross Tendrá Cornada Ya Efectivamente Un Hercross Sin cornada No es un Hercross Que se precie Madre mía Que piñazo Chaval Es un tanque Me da corte Ala Para tu casa Lediva 91 puntos Si no De una mierda Un Paras Con queso Tenemos Con queso Te gastas Un Paras Tiene que hacer Chuncor Paralizador Que cabronada Tío No me fastidies Hombre Bueno Yo creo que Acabemos con él ¿No? Ala Uno menos Vale Pablo Cazabicho Se ha perdido Nunca antes Había visto A ese Pokémon Ah claro Bueno No tiene el golpe Cabeza Vale Se agotó El repelente Que raro Que raro Que raro Vale Uno dis Aquí A tope El tío Vale Absorber No creo que Amaga Nada Venga A ver No estés Totalmente paralizado Venga Hombre Vale Ala Venga Para tu casa Yo creo No No Que cabrón Bueno Vamos a cortarle Esas hojitas Con corte A ver Dulce aroma Vale La evasión De ejércitos Bajo No Vale Vale Bueno Pues vamos a guardar Aquí ya Y Y lo dejamos Ya Para el siguiente Episodio Bueno amigos Hasta la próxima Adiós Adiós